Son todos un grupo, hemos unido para colaborar y ayudar con la gente de Icaño. Ahora tenemos esa cruzada en Icaño, pero después nosotros tenemos otras cruzadas más para otros comedores también que ayudamos a la gente. Principalmente, ¿qué estarían necesitando? ¿Cuándo estarían viajando ustedes a Icaño? Y estaríamos viajando el 30 de este mes. A las 7 de la mañana saldríamos de la ruta 38, ¿no es cierto?, de la circunvalación. Nos iríamos a Icaño a llevar cosas. O sea que lo que estábamos necesitando en este momento serían alimentos no perecederos, frazadas, si pueden, para ayudar a esa gente. ¿Cómo tomaron contacto o conocimiento de este lugar de Icaño que estarían necesitando como tantos otros lugares? Sí, porque nosotros ponemos grupos solidarios y la gente se comunica, ya sea nos explica lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que necesitan para el comedor o las cosas que necesitan. ¿En qué otras cruzadas ya han estado interviniendo ustedes como grupo? Sí, estuvimos en la cruzada Dorada, Ancasti, estuvimos para el lado de Belén, todo se hacía, mucho todo el interior. Ustedes que recorren el interior, ¿cuáles son las falencias que ven como ciudadanos también cuando viajan? Y sí, nosotros vemos muchas cosas que, o sea, mucha gente que necesita, y bueno, decidimos colaborar y ayudar a la gente para que, hacerlos sentir mejor, que es un ayudo y lo hace bien a nosotros. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? ¿Dónde pueden contactarse? ¿Qué sucede? Que diga a alguien, bueno, yo tengo unas frazadas o alimentos y no puedo llevarlo porque no tengo en qué moverlo. Sí, se puede comunicar al teléfono, el teléfono medio es 352646, si no los que ya están listos y los que ya tienen en Facebook están o en Instagram. Así que se pueden comunicar y nosotros pasaremos a buscarlo, si ellos no pueden, llévaselo, pasamos nosotros por la casa, nos dan la dirección y lo buscamos y lo llevan. Debe haber mucha demanda, digo, ¿cómo hacen para priorizar la necesidad por la distancia o por la necesidad misma de quién necesita más? Sí, nosotros vamos, nos comunicamos con la gente, con la gente, o sea, que sabe las necesidades de ellos y hablamos y vamos nosotros con ellos o si no, vamos directamente con todas las cosas, va todo el grupo o gente que nos acompaña también. Y en este caso, digo, las necesidades deben ser varias, pero ¿cuál es la demanda mayor de la gente? ¿Pasa por ropa, por alimento? Sí, pasaría más por alimento, más que por sopa. Y sería bueno que se colabore con esa gente porque esa gente necesita mucho.